La ciudad de Tunja posee una gran infraestructura colonial, palacios, conventos, iglesias y valiosos tesoros artísticos, pinturas, esculturas y monumentos. Muchos de estos son únicos en el país y su mayor riqueza desde tiempos ancestrales son las iglesias. Bueno, el departamento de Boyacá se caracteriza por esa religiosidad, el amor a María, a la Virgen María, pues hay diferentes abocaciones y por supuesto la ciudad de Tunja no es ajena a esa situación. Tanto así que ustedes, quienes puedan apreciar y venir a la capital de los boyacenses, pueden observar algo muy particular que no en todas las ciudades del país lo tienen y es que en el centro histórico casi cada cuadra hay una iglesia. Estamos hablando de iglesias tan importantes como la iglesia de San Francisco, estamos hablando de la iglesia de Santo Domingo, Santa Clara, estamos hablando de la catedral metropolitana Santiago de Tunja, el templo de San Ignacio, San Laureano, Santa Bárbara. Y en la parte occidental pues está el templo mayor que es el Santuario del Topo donde está la Virgen o Nuestra Señora del Milagro que es la patrona del arquidiós de Tunja y de la Fuerza Aérea Colombiana. Cuando se habla de Tunja se habla de historia, cultura, gastronomía y arquitectura, pero también de turismo religioso. Por eso su Semana Santa es tan famosa y concurrida, siendo el turismo religioso parte importante de la economía de la capital de los boyacenses. Hay muchas iglesias que son muy representativas por su historia, por todo lo que representan en cada uno de los sectores y también tienen aparte un toque de cultura, de magia, de música y de historia en todo lo que tiene que ver con Tunja. Realmente pues con mi familia siempre hemos sido muy creyentes, muy católicos, vamos frecuentemente a misa. Las iglesias realmente para Tunja significan un tesoro, significan un gran baluarte, son íconos de turismo religioso, cada fin de semana vienen cientos de personas a visitarlas. Para disfrutar del turismo religioso no necesariamente se tiene que profesar una religión. ¡Gracias!